¿Qué daños ha sufrido? ¿Hice una defensa ahora de tierra para evitar otro...? Claro, momentáneamente, ¿no? Pero después de eso ya haremos trabajar nuevamente de otra manera, o haremos una defensa bien, como corresponde, porque ya no es la primera vez, que ya son tres, cuatro veces que voy levantando la casa a la esquina, se me ha vuelto nuevamente hace dos años, hemos hecho un buco de albañil nuevamente ahora también, y la parte de la humedad de la pared, ya está acá en la casa, ¿no? ¿Son varias las casas que sufren...? Sí, varias, varias, ¿vale? Del vecino también. ¿Qué va a pasar con los trabajos? ¿Ya se han comprometido a realizarlos, la mejora, la canalización, el entubamiento del canal...? Y después de que pase todo el tiempo de la lluvia, bueno, ya van a comenzar a trabajar en parte de la municipalidad de la municipalidad de la municipalidad de Mayberato, ¿eso? Estamos diciendo sobre la defensa, que vamos a sacar la defensa, o... O sea, algunas cosas, ¿verdad? Ya tienen conocimiento... Aumentablemente hubo daños materiales, pero afortunadamente no hubo víctimas de su familia... Exactamente, no hubo nada, materiales, daños materiales más. Estaba yo, mi señora y mi nieta, ¿verdad? En ese momento. Y los chicos estaban en Jujuy, estaban estudiando, así que... Estaban en Firmán. Y daños materiales, básicamente, eso es así todo.